Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Perciferi, ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a los cuadros, peso, pluma y tito WP Y yo ya que me extraña, mami en tu cama, ya que te toca Suena bien Cuando yo empecé, me fue muy bien Ahora me ven gastar al cien Los pedacier Ahora de diez Se va de diez en diez La actitud que tiene Tito es muy buena Tito WP, peso, pluma y la WP Las WP Sí Siéntense porque les voy a contar unos relatos que a mí me pasaron Y hay historias pa' contar Disculpe que lo corto acá rata, pero lo siento como que muy México tradicional Así, esa esencia me da el sonido, no sé Sí, sí, ¿no? Como que era, no sé, tradicional Debe ser la palabra, ¿cierto? Los relatos que a mí me pasaron Y hay historias pa' contarle, no hay mentira Con un blonte de gelajeto Van, se van Los cuadros libretas se van Por mar y atrás Marinos por el altamar Ay, mamá Eso es verdad Eso, 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 eso ¿Verdad? Jura WP, primo Con primo, verdaderos Que luego Es una película Esta es esa parte, ¿no? Esta es esa Surto los clientes al mes Me hacen valer Calé garantizado Un cigarro pa'l estrés Me suena bien Si ando desocupado Van, se van Los cuadros libretas se van Por mar Y atrás Marinos por el altamar Oye, la canción me pareció diferente Y me gustó Obviamente hablaba de los cuadros Que van por mar Ya sabemos de lo que está hablando Obviamente Pero la canción Tenía como que Estaba distinta, ¿verdad? Si Un feeling diferente Me hacía No sé Me Valga de la reputación Era tradicional Lo sentía muy mexicana Esa de Peliculita mexicana Antigua Y así Sí, sí Me gustó Me gustó Bueno El video también Diferente Acompaño mucho Si ¿Tu abuela? Buena Sé parte del éxodo Tú, mira Ay, ese beso Lo está rompiendo Que van de la me gustó Amor le voy a tirar un bing